Parafraseando al célebre científico Dr. Heinz Dufenshmirtz, si tuviera una moneda de 5 centavos por cada vez que se produce una anomalía de la clase segura, que se manifiesta como una entidad absurdamente larga que se atasca bajo tierra y aparece en múltiples puntos del mundo, tendría dos monedas de 5 centavos. Lo cual no es mucho, pero es raro que haya ocurrido dos veces. Por cierto, ese es el caso de SCP-1193, el gigante enterrado, y SCP-2952, Transporte Regional de los Pueblos Internacionalmente, o CORGI por su abreviatura en inglés. Son un par de criaturas misteriosas con similitudes muy sugerentes entre ellas. Pero aunque ambos son entidades excesivamente largas, ninguno de los dos son historias particularmente largas. Así que hoy, les ofrecemos un raro reportaje doble de anomalías explicadas de SCP. Empecemos con el primero de nuestros dos chicos muy largos, SCP-1193. La naturaleza exacta de las cualidades anómalas de SCP-1193 es difícil de definir. Parece tener elementos biológicos, espaciales e incluso temporales. SCP-1193-01, el componente principal de SCP-1193 es un brazo humano que parece completamente normal en un sentido genético, pero exhibe una longitud y una estructura ósea extrañas. Este brazo absurdamente largo se descubrió por primera vez en una tubería de drenaje dentro del sótano de una estación de conmutación telefónica en Scottsdale, Arizona, donde había quedado atrapado de alguna manera. No consta cómo se descubrió esta anomalía ni quién lo hizo. Aproximadamente 10 centímetros por debajo de la compuerta de drenaje de la tubería, el brazo termina en lo que parece ser una mano humana de género indeterminado, que no es notable ni en tamaño ni en estructura. Tras el examen inicial, la fundación creyó que el brazo había atravesado de algún modo 35 metros de tubería de drenaje. Pero el uso de una cámara endoscópica dentro de la tubería reveló que la realidad es mucho más grave. El brazo se extiende hasta al menos 71 kilómetros bajo tierra, lo que supone el doble de la longitud total de Scottsdale, Arizona, con codos espaciados regularmente cada 4 kilómetros de brazo. Los codos por debajo de una profundidad de 26 kilómetros están ligeramente retroflexionados para acomodar una curva de 9 grados hacia el sur en el pozo de drenaje. Curiosamente, el brazo también pudo atravesar de algún modo la discontinuidad de Mohorovicic, que es el límite inferior de la corteza terrestre y el manto superior de origen volcánico. En realidad, el brazo podría ser más largo de lo que sabemos actualmente, pero la fundación no tiene ninguna tecnología lo suficientemente resistente como para seguir el brazo hasta el fondo de la tierra. Las conversaciones que el personal de la fundación ha mantenido con lo que se cree que es SCP-1193-01, mediante el uso de SCP-1193-02, indican que la entidad puede no tener termorrecepción. Se ha descrito a sí misma como atascada en entornos que, contextualmente, deberían tener temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas. Esto no parece ser registrado por el SCP-1193-01. Esto puede servir como explicación de por qué no experimenta ninguna molestia, a pesar de que las temperaturas del pozo se han medido por encima de los 674 grados centígrados. Pero, ¿qué es exactamente SCP-1193-02? SCP-1193-02 es un teléfono giratorio GPO 746, con un exterior de plástico amarillo topáceo fabricado en 1971. Debido a las dimensiones físicas del teléfono, es demasiado grande para haber sido entregado desde abajo a través del pozo, por lo que sabemos que SCP-1193-01 no lo puso allí. La teoría de trabajo de los investigadores de la fundación asignados al caso 1193 es que el teléfono se instaló aquí específicamente para facilitar las comunicaciones con el SCP-1193-01 atrapado. Se conecta a una línea convencional de par trenzado que entra en el tubo de drenaje que contiene el SCP-1193-01 y desciende en paralelo al SCP-1193-01 hasta que la endoscopia ya no es practicable. ¿Quién o qué instaló el teléfono? ¿Cómo? ¿Y con qué fin más allá de chatear con la entidad? La fundación no lo sabe actualmente y la investigación está en curso. Una pista sobre el propósito de SCP-1193, SCP-1193-02 es el hecho de que su dial giratorio ha sido permanentemente pegado en su lugar, haciéndolo inutilizable para cualquier tipo de llamadas salientes. En su lugar el teléfono solo recibe llamadas, y las únicas que parece recibir son de un ser que parece ser SCP-1193-01. Todos los días de la semana, entre las 8.32 am y las 10.34 pm hora de montaña, el teléfono sonará hasta 5 veces. Cuando responda un miembro del personal de la fundación, una voz no identificada que se cree que es la de SCP-1193-01 entablará voluntariamente una conversación con la persona al otro lado de la línea. La fundación ha aprovechado esta oportunidad para interrogar a SCP-1193-01 sobre su propia naturaleza, pero es imposible saber realmente la fiabilidad de las respuestas de la entidad. La voz en la línea siempre se refiere a sí misma como un ser humano, y a menudo confunde al personal de la fundación con figuras de autoridad como médicos, bomberos o policías. Como resultado de esto, la voz se ha mostrado comunicativa con la información, y las entrevistas han sido relativamente sencillas. Ha habido notables similitudes entre la información que la voz da voluntariamente sobre sí misma y los hechos conocidos sobre la condición de SCP-1193-01, lo que da credibilidad a la idea de que son uno y el mismo. La fundación graba minuciosamente las conversaciones con la voz y ha creado una lista de detalles anómalos que la entidad ha entregado durante las llamadas telefónicas. Entre ellas se encuentra la de tener rasgos humanos, pero un plan corporal anómalo, por lo que la voz parece tener todas las piezas adecuadas para un ser humano, pero en una configuración extraña. Esto puede explicar el brazo extremadamente largo y con muchas articulaciones. Sea cual sea la especie o subespecie de este ente, puede que no esté solo, ya que la voz suele referirse a un primo o algún otro pariente que está de camino a recogerlo. La voz también habla a menudo de sus sentimientos de incomodidad o aburrimiento por su estado de confinamiento. También hace referencia a una extraña actividad sísmica a lo largo del complejo de la falla de Little Chino, una rama superior en la zona de la falla de Elsinore del sur de California, a más de 300 millas de distancia de Arizona. Esto puede deberse a que la fuente de la voz está tan bajo tierra que aún es capaz de sentir los temblores que resuenan hacia arriba. Pero una de las tendencias más frecuentes en estas conversaciones es la voz que expresa su frustración porque su brazo o alguna otra parte del cuerpo está atascado en un lugar incómodo. La lista de lugares ha sido exhaustiva, pero incluye esposas, un tarro de gelatina, una tubería, una escayola o, en un caso, un agujero de topo. Naturalmente esto ha sido considerado como un motivo de preocupación entre el personal de la fundación. Si SCP-1193 tiene componentes espacialmente anómalos, es posible que alguien encuentre pronto un brazo de 70 kilómetros saliendo de un agujero de topo o de un tarro de gelatina. Solo el tiempo lo dirá. La fundación considera provisional cualquier información sobre la forma física de la entidad, más allá de la sección expuesta del brazo alcanzada por la endoscopia. En otras palabras, no tienen ni idea de a qué se enfrentan y es poco probable que lo averigüen pronto. Dos conversaciones telefónicas con la voz a través de SCP-1193-02 han sido transcritas en el anexo del archivo principal de 1193. Ambas son conversaciones entre la voz y el Dr. Hassan Iqbal, director de investigación del Centro de Contención SCP-Local. En la primera de las dos conversaciones, grabada el 24 de marzo de 2008, el Dr. Iqbal preguntó quién llamaba y la voz se identificó como David. La voz, o David, parecía estar en su habitual estado de frustración y angustia. Creyendo erróneamente que el Dr. Iqbal era un médico del hospital en el que estaba atrapado, David le imploró que le quitara la escayola de su brazo inferior. Cuando el Dr. Iqbal le preguntó a David, ¿qué era exactamente un brazo inferior? Respondió con confusión. Cuando el Dr. Iqbal le dijo que era un investigador científico, no un médico, David se frustró. Insinuó que el Dr. Iqbal era incompetente y colgó. La siguiente llamada grabada entre el Dr. Iqbal y la voz se produjo exactamente un año después. En esta llamada, la voz creía erróneamente que el Dr. Iqbal era bombero. La voz se quejaba de haber metido la mano en su horno para sacar unos pasteles quedándose atascado en el proceso. Pidió ayuda, diciendo que el horno estaba muy apretado. Cuando el Dr. Iqbal mostró su preocupación por las posibles altas temperaturas del horno, la voz no parecía saber a qué se refería. Al final, la voz se frustró y decidió llamar a su primo. Se disculpó y colgó. La mayoría de las convocatorias parecen seguir esta estructura general. Debido a la naturaleza estática e increíblemente tenue de la anomalía, la fundación ha considerado que el SCP-1193 no supone un riesgo significativo de ruptura de la contención. Como resultado, se le ha dado la rara clasificación de seguro. Para mantenerlo debidamente contenido, el orificio de drenaje que contiene el SCP-1193-01 está tapado con una rejilla de acero de tungsteno, que contiene una abertura de endoscopia de 2,5 centímetros. Es decir, un pequeño orificio por el que se puede introducir la cámara endoscópica. Cada 48 horas, el orificio de drenaje se inspecciona con un endoscopio para ver si hay alguna evolución del brazo anómalo. Hay dispositivos de vigilancia sismográfica a 2, 7 y 11 kilómetros de profundidad junto al pozo SCP-1193-01. Las lecturas sísmicas consistentes con el movimiento subterráneo se comunican inmediatamente al director del sitio, Iqbal. En el caso de lo que se denomina una rotura de contención subterránea, se ordena a los investigadores y guardias que trabajan alrededor del 1193 que realicen el protocolo 473-A. Este consiste en cortar SCP-1193-1 por debajo del quinto codo y rellenar las partes restantes del pozo con hormigón a presión para sellar el agujero para siempre. El teléfono del SCP-1193-02 está controlado en todo momento por un interrogador capacitado de la fundación y el procedimiento estándar dicta que el SCP-1193-02 debe ser contestado al tercer timbre o antes. Durante estas llamadas, el interrogador intentará obtener información valiosa sobre el SCP-1193 de la voz y toda la información valiosa se grabará y registrará. El gigante enterrado es una de las anomalías más desconcertantes de la clase segura que maneja la fundación SCP. A día de hoy se desconocen muchos aspectos de su verdadera naturaleza, pero una preocupación que tanto nosotros como la fundación compartimos es no saber dónde residen actualmente los otros miembros de la entidad. Por lo que sabemos podrían estar saliendo de un horno, de un agujero de topo o incluso de un tarro de gelatina en algún lugar cerca de ti. Raro, ¿verdad? Bueno, si piensas que eso es extraño, permítenos presentarte a SCP-2952 o C.O.R.G.I. Confía en nosotros. Si no estás familiarizado con esto ya, no estás preparado para los extraños giros que esto está a punto de tomar. En términos sencillos, C.O.R.G.I. es un alegre corgi galés de Pembroke con una cara adorable y un pelaje espeso y brillante. También tiene más de 30.000 kilómetros de longitud, con la cabeza y las patas delanteras sobresaliendo del suelo en Portland, Oregon, y los cuartos traseros en una zona rural del distrito japonés de Cariwa. Su cuerpo se extiende por todo el mundo, con secciones que aparecen en toda América, Europa y gran parte de Asia. Los estudios para encontrar secciones africanas o australianas de SCP-2952 siguen en curso. A pesar de su enorme longitud, tampoco parece haber retraso en los tiempos de reacción. Si le das una palmadita en la cabeza en Estados Unidos, su cola empezará a moverse inmediatamente en Japón. Sinceramente, es precioso. Tampoco parece necesitar comida ni agua. Y gracias a los experimentos un tanto sádicos de un tal investigador Mills, sabemos que también puede regenerarse rápidamente de todo daño que se le haga. Bien, ahora que estás familiarizado con este muy buen, aunque muy largo muchacho, es hora de que las cosas se pongan muy, muy extrañas. Verás, en las diferentes secciones expuestas del cuerpo de SCP-2952, hay pequeñas aberturas designadas como SCP-2952-1. Quédate con nosotros aquí. Hay 324 de estas aperturas en todo el mundo. Algunas en grandes ciudades, otras en zonas suburbanas, algunas en las aldeas más pequeñas y rurales. Llegados a este punto, es probable que se plantee una pregunta muy razonable. ¿Por qué hay más de 300 vacantes en este perro? Pues bien, vamos a responder a ella, pero no podemos prometer que no le genere más preguntas confusas. Cuando aparezcan las aberturas, los seres humanoides designados SCP-2952-2 comenzarán a salir del corgi. En aras de la claridad, nos referimos a estas pequeñas criaturas como los Fair Folk Galeses o los FAE, aunque hay muchos subgrupos diferentes de FAE, y realmente queremos decir pequeños en este caso. De media miden unos escasos 3 centímetros y también son invisibles a simple vista, siendo los métodos indirectos como las fotografías o los videos la única forma de verlos. Aunque dejan pruebas de su presencia más allá de sus apariciones físicas directas como sombras o huellas, CORGI actúa como una especie de sistema de transporte para estas personitas. Las aberturas del lado diestro del SCP-2952 llevan a los pasajeros al oeste, mientras que las del lado siniestro llevan a los pasajeros al este. Se pueden ver pasajeros entrando y saliendo a intervalos regulares. La fundación ha podido incluso seguir a un grupo de pasajeros que suben al sistema de tránsito CORGI y se bajan en una parada posterior. A partir de esto, la fundación ha podido estimar que la velocidad del sistema es de 120 kilómetros por hora, sin contar las paradas para que los pasajeros suban y bajen en el trayecto, lo cual para que conste es un ritmo bastante pausado para los estándares de los trenes. Naturalmente la fundación SCP no estaba precisamente encantada de conocer un sistema de tránsito anómalo que funcionaba para propagar más anomalías por todo el mundo. De hecho, es una especie de escenario de pesadilla para ellos. Así que martirizaron sus fuerzas globales, localizaron cada una de las aberturas a lo largo del torso del sistema CORGI y las bloquearon. En este punto, la fundación SCP estaba lista para darse una palmadita en la espalda, cerrar la tienda por la noche y salir a tomar unas copas después del trabajo. Sin embargo, había una cosa que todos habían olvidado. El infierno no tiene tanta furia como una sociedad de hadas galesas que acaban de ver arruinado su viaje diario. El consejo de Tilewith Teg, su órgano de gobierno, no ve con buenos ojos que se metan con sus servicios públicos. Y la forma de sus represalias no se parece tanto a la de un grupo de funcionarios anómalos descontentos como a la de una especie de mafia FI. Harían que la fundación lamentara el día en que se metió con CORGI, con una serie de ataques de represalia con los que los grupos de interés como la insurgencia del caos y los hijos del rey escarlata solo podrían soñar. Comenzó con el secuestro del director del proyecto, Stevens, que había autorizado el proyecto de contención. Desapareció de su apartamento y fue sustituido por un topo europeo adulto, lo que parece ser el equivalente FAE de dejar una cabeza de caballo en la cama como una oferta que no puedes rechazar, para enviar un mensaje. Pero la cosa no quedó ahí. Durante las tres semanas siguientes, 17 miembros diferentes del personal, en concreto trabajadores de la construcción, que habían trabajado en el proyecto, se despertaron y descubrieron que las paredes de sus casas habían sido sustituidas por completo, por hiedra venenosa y setas de la muerte. Y al cabo de dos meses, el investigador Mills, el extraño torturador de perros del que te hablamos antes, se despertó con vallas de belladona muy venenosas en la boca y estacas de espino clavadas en las manos y los pies, al estilo de la crucifixión. Todo ello perpetrado por unos transportistas de tres pulgadas muy alterados. En este punto, la fundación reunió a quienes estaban detrás de estos ataques y decidió tratar de hacer las paces con los FAE, a quienes, comprensiblemente, habían molestado con su tratamiento de CORGI. Se elaboró un plan para desenterrar todas las entradas del SCP-2952-1. Una vez completada esta empresa, la retribución de los FAE llegó a su fin y la mayor parte del daño se deshizo. El director Stevens fue devuelto y leso. Los trabajadores de la construcción recuperaron sus paredes y, bueno, el investigador Mills no mejoró. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que la crueldad con los animales no es un crimen que debamos perdonar a la ligera. Después de todo este caos y de que la fundación SCP se enmendara por completo, el director Stevens recibió una nota de un estornino en su mesa, que salió volando antes de que pudiera ser atrapado. Por cierto, ¿podemos tomarnos un segundo para apreciar que la fundación SCP ha contenido semidioses literales y horrores interdimensionales? ¿Pero el doctor Stevens fue superado por un pájaro? Maravilloso. Esos FAE realmente están construidos de forma diferente. De todos modos, la nota en su escritorio traducida del galés decía, Gracias por su rápida respuesta a las quejas de los viajeros y por su magnífico servicio al cliente. Como tal, hemos concedido a todos los miembros de su organización transporte gratuito en nuestro sistema CORGI. Por favor envíe un gorrión a la oficina del consejo de los CIDE más cercana si tiene más preguntas. G. Foxglove, director de transporte, el consejo del Tilewith Tech. Y con el tremendo alivio de que la pizarra se había despejado por fin, la fundación decidió que aceptaría la amable oferta que le había hecho el consejo y enviaría a uno de sus agentes de campo, para que echara un vistazo al sistema del CORGI. La agente de campo en cuestión era la agente Elizabeth Davis, elegida por su agradable habilidad social y su dominio del galés. Con la intención de dar un paseo y conectada a las fuentes de audio y video enlazadas con el mando central, la agente Davis tocó el lateral del CORGI. Esto hizo que se encogiera hasta alcanzar una altura de 3,2 centímetros al igual que los demás viajeros. Entró en la entrada del SCP-2952 y descubrió que, por dentro, no se parecía a un tren normal. Aunque algunos vagones parecían estar en mal estado y todo estaba escrito en galés. Ah, y todo estaba hecho con madera y materia vegetal también. El chasis parecía estar construido de abedul, y todos los cojines de los asientos estaban hechos de pétalos de flores. Era todo muy caprichoso, sinceramente. La agente Davis entabló conversación con algunos de los otros viajeros. Uno de ellos se quejó de los retrasos causados por el hecho de que CORGI sufría de piedras en el riñón, un problema que la fundación está deseando ayudar al pobre animal a superar, para que el sistema de tránsito siga funcionando sin problemas. También charló con una dulce anciana en el tren que estaba consiguiendo que la gente firmara una petición para permitir que los ratones volvieran al sistema de tránsito de la CORGI. Cuando la agente Davis abandonó el sistema, acarició al perro y le dijo que era un buen chico, antes de volver a su tamaño normal. Desde el 5 de enero de 2017, el sistema CORGI y sus pasajeros se volvieron invisibles para todo aquel que no estuviera oficialmente bajo el empleo de la fundación SCP. Esto ha permitido su reclasificación como anomalía de clase segura. Así que ahí lo tienen amigos, al menos uno de nuestros dos chicos muy largos lo ha solucionado todo. Nos encanta hacer de vez en cuando un final feliz aquí en SCP Explicado. Recuerden estar atentos a nuestro próximo episodio sobre el momento en que SCP-106 logró subirse a un autobús escolar. ¿Qué? Dijimos que de vez en cuando. Ahora vaya a ver, ¿por qué todo el mundo quiere comerse este cadáver? SCP-1176 y SCP-2935 o muerte. Y más historias épicas de SCP que no se puede perder, para ver más anomalías extrañas que te dejarán boquiabierto. Hasta la vista amigos.